Dice lo que este es Nick Joy, el menor, el suicida California Record, Atlanta Record, Florida Record Chamanquito California, oye, el baby gunter, el príncipe de Dios Soy tu pandillero de favela, man Fucking swagger man Arriba la quince Arriba la veinte Oye Ya Dios sabe que yo había en mi portal de Neptuno Mercurio y Saturno, me he visto raperoso, compadre Con la The Shirk Con la LA, atrás el número quince El nombre Nick Joy Oye, la quince, arriba la quince Calentadorcito ya sabe, estilo vaquebolista, estilo futbolista, estilo raperoso, underground Ya sabe que en la For One, en la Nine dice Nick Joy, el menor, yo se lo dije dormido No le estan creyendo al barrio compadre, que nosotros se le dimos mentira, lo manes vieron que yo se lo dije y dije rapidito Como porque, ya sabemos lo que tu quiere decir El resto es trayectoria musical Yo, mongolo, usted, hijo de Nixon, yo primeramente no soy hijo de Nixon, yo lo que hice con Dios, con el reloj Ya tu, aqui Dios, y es lo que usted hiciste con el reloj Moquiñón Se le hicimos los alimentos, ahí va a ser esperma a corregir eso que se cree riquísimo dañando hogares soy Dios, le di por eso nunca he sentido una corazonancia de la ciudad que te pasa y no es eso que vienen diciendo hoy soy hijo del rey del poque, tampoco es ahuevado no soy hijo de ninguno de los dos yo nomás lo quise con Dios arriba en el cielo no es que el barrio te contó que ese niño es mentira eso fue yo que le dije fui yo los zapatos nadie los quise ni yo y el menor los zapatos los creamos nosotros los de las 15 y yo lo que quiero decir a Dios que me esquinas acá que si que nada te damos a mi ya Dios me mandó todo eso claro que tiene que venir a dejármelo tiene que venir a dejarme mi hammer mi ropa compa el ya sabe como yo me he visto riquísimo no que yo le estoy mendigando a usted antes de usted hasta que se ponen lo mío yo no se hasta cuando se van a poner si usted ninguno quise apoyarme él ya sabe que yo soy esa marca y lo único que le decía a esa gente tú lo creas un guardia pezuña cambiando todo yo lo que decía hasta esto le saqué una marca de zapatos hasta mi tatuaje pero no hay que explicar mucho el que entendió el que entendió entendió el que no nunca le hemos dado la puya a él y a él jamás ninguna marca de él nunca le damos el apoyo a jankarli si son demonios que me quisieron ver las huevas ahora que lo voy a matar no que esto hubieran sido ellos y si vamos a correr a matar a esos pelados rapidito antes que nos vayamos pero no es como yo dicen compa que somos dueños de los huevos que somos dueños del mundo todo eso lo creí yo compa y el mundo lo creamos con dios los dos así que no hay duda de que sí que yo no pueda recorrer el mundo y ahora que tal que me votan compa no entiende lo que yo digo en Brasil en Brasilia en Río Negro Copacabana por ahí me tiene abrazado aquí oye abrió los brazos los solté porque ves el parecido de esos drogos que andan por aquí son ellos que están apoyados en Brasil sigue siendo mi alma como yo se las hice nada más sigue siendo mi alma compa solo carátula nada más somos más cantos pero eso lo dije hoy arriba a las 15 eso es lo que hicimos para decirte que creamos hasta Marte un sport sino que hasta mañana no hay que darle muchas explicaciones porque y por qué te mequinamos esto porque ustedes son unos piores rojos verdes que piensan que todos se ven riquísimos a ustedes no que andan con los pantalones abajo es que no vemos riquísimos sino que somos nalgones definiditos cabeza grandeadita con tres mostramos las nalgas que se nos ven riquísimos oye ustedes como son nalgas chatadas no se les ve bien tienen que usar pantalón arriba con esa guata ni papá no se lo creía que hasta él quería bajar de peso y ser como yo nalgón definito de pierna definito de cuerpo y mostrándole el boxer las nalgas y eso es el mongol es el mongol ese ser un man avispa oye oye activo con movie muy pronto mi video en el parque mamey muy pronto activo con movie no tiene nada que ver nadie en ese video compañía y la gente el mamey si yo lo hice aparte yo para alzarme y empezar desde ahí como yo vivía mi vida nada más a diario horrendo go puesto lo que tú dices yo vi horrendo golazo en la cancha en las dos canchas y horrendo en cestas en el arrebasket con tu go el reloj sigo adelante vaya fucking swagger man fucking swagger no estén creyendo eso yo no soy yo de Nixon yo lo quise nomás con Dios nada más no le estén haciendo caso a mi exnovia que porque vive con Luis y ahora yo soy el peor de la escena soy el mejor en todo eso no tiene nada que ver que si que la embarazo yo mal eso no me interesa a mi mi video aparte no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen no es que no lo puede grabar porque ya todas las mujeres le dimos la nariz a mi que me importa eso mi video es aparte no tiene nada que ver con ustedes yo lo primero que negué es que tengo amistad con ustedes las mujeres yo lo que dije no hay es perdón porque me digas comida que esto estoy buscando un lugar donde pueda comer suave con pasta que me entreguen mi departamento y no llevar la cara de Nixon porque no es ni mi padre estoy cansado de negarlo nomás lo quise con Dios así como vine así me voy estoy esperando que Dios venga a verme y que le verifique el mamimo que es lo que yo y que porque te negó el rey el pote vomito que está loco que ha subido a lesa para ustedes que le hicieron hacer una creepy y diferente y no les salió yo lo que tengo es derecho a correr con 10 y matarlo a ustedes porque por un pensar compa abajo de un árbol me encerraron compa dejándose llevar por mi mentalidad encerrarme por mi pensamiento compa que yo sepa la gente encierra por lo presencial no por mi pensamiento oye otro día amaneció día joven a 15 ahorita nos vamos de piscina a su hormiga para la mansión mía todito a gozar riquísimo ya Dios me la tiene compañero mundial en mi mansión compa si no que eso es celoso compa pensar que es ellos y a mi que me preparaba todo bonito dejo de arreglar desde que comenzaron a mi que es todo grabado no que aquí está un chico que un mongolo un chico que ni conocemos ni es familia de nosotros oye yo soy el dueño del mundo con Dios él está haciendo todo bonito para mi dígate si quiere que lo vas a desmentir por algo estoy a los lados de él y me dice que me va a casar acá a rato compa que me voy a casar ya te te mostró como me tienen lindísimo en el cielo ahí no salió a viajar porque tengo fe que ven al mano si no ya me hubiera ido hace rato hace rato me dieron pasar y yo pásame yo que no quiero diferente no sabe que me importa si Dios me tiene lindísimo blanquísimo nada tiene que ver el parque mame yo de la gente de la 11 de agosto de la San Eduardo con mi vida musical nada antes siempre hacen feliz que no lo invite para nada siéntanse ese pelado que canto feo en el porto viejo ya más relee en todos esos colegios ya mentalmente fui a cantar riquísimo morré en dos carros que volcarice mentalmente que esto del otro ustedes no me cerraron por mi mentalidad entonces hagámoslo mentalmente y eso es lo que estaba haciendo la informática el porto viejo que fui a cantar ese parque de dentro a Piscuazá a ese parque donde vive una ex compañera mía que me equivoqué todos todos los lugares que fui a cantar cuampa cuanta 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 los arreglé riquísimo fui con mi banda y los arreglé riquísimo y ya tengo esa movie en CD hoy activo con Moody muy pronto mi video en el parque mamey en mi parque mamey porque ya lo compré ya le hice ver a Dios ahí y eso sapo mental que ya vieron comprado esa rana lo fue abierto hasta arriba al póster harto dinero en toda la cancha ahí el gordo acostaba tirando billetes contándolo ya compré el parque mamey oye es mío no tuyo déjate de mentir y alárgate de ahí no te quiero ver por ahí dije te iba a matar ya boté a toda esa gente oye ya toda esa vuelta la manzana aparto fue abierta hasta arriba y adiós y adiós te encontró en el cielo todita las nubes eso fue lo que hizo ese pelado eso fue lo que hice legal ya boté toda esa gente váyanse ya compré este barrio para quedar lo loco que me pase no que esto lo ojáense que lo voy a arreglar riquísimo tanto que hoy no que somos más lindos somos los parecidos los extranjeros que nos enviaron que no quieren a este man ya que no me quieren ver en su país y se ve a todos los largos sino en mi barrio ya lo compré con Dios ya lo voy a arreglar bacanísimo no tengo nada que ver con Dayana ya tiene su familia con Luigi con Yomal con quien sea compa que esté junto con Giancarlo quien sea pero mi vida no va a volver nunca eso fue lo que le prometí a Dios ella que juega de la vida que vamos a regresar ahí viene Dios con el C.S. me le robé todo el pensamiento compa lo que menciona acá se apresta a casa antes que voy a decir que yo soy perro tuyo que ando atrás tuyo oliendote la nalga y es mentira eso mentira yo no quiero regresar conmigo todo ese amor que me alabra en la cabeza presta acá todo eso todos esos hombres graban en sí todos esos pensamientos donde viene con mentiras lo de miento ahí mismo lo manifiesta que no me robe todo esos pensamientos reta acá hasta la quemación borra en la cabeza compa no le permitamos ninguna compa ya me hagan tranquilito solito ya ni me molestan en la cabeza yo no más quiero que me dejen dolor en la cabeza vamos a ingresar más tarde ¿cuándo? me avisan que ya dentro también está toda mi banda compa donde sea que tú vaya está toda mi banda no más es que desaparecen disparale disparame oye me despido diciéndole arriba a la 15 arriba a la 20 fucking suave hermano ya Dios sabe lo raperísimo que soy ya me subió riquísimo el cielo con ojito celeste lindísimo definito como soy en verdad no me comparen yo llegué solo me voy solo ya viene hermano a verme y si si se lo mames a Dios durísimo no soy maricón pero porque no si si que me ayudó me gusta la mujer pero la mía la de mi vitrina la de mi cápsula la de mi cápsula la que saqué del bolso con Dios estamos aquí de California oye California Record Atlanta Record Florida Record El Real Billionari El Real Billionari